No confundas la diversión Palerio Disco, la organización número uno en Paraguay 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 Palerio Disco, tu dono real La odiosa Palerio Disco Palerio Disco, la organización número uno en Paraguay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor